¿Qué respuesta le va a dar la política o la clase dirigente a esta gran consecuencia de la revolución industrial que fue el hacinamiento y la urbanización? Van a empezar las reformas urbanas, los cambios en las ciudades y la batalla por la higiene pública. Empiezan a aparecer los médicos sanitaristas, la preocupación por la sanidad pública y también los empresarios se van a preocupar porque obviamente una población enferma baja la tasa de productividad. Entonces, bueno, Londres empieza a desarrollar su sistema de aguas corrientes a lo largo del siglo XIX, empieza a entubarse arroyos, se empiezan a establecer las redes de alcantarillas, las redes sanitarias, las alcantarilladas, que permiten drenar el agua porque tanto en las fábricas como en las viviendas, el agua utilizada, contaminada, se arrojaba a la calle. Hay una famosa frase en las ciudades españolas para advertir al que camina por la calle, no se recibe un chasco, agua va. La frase agua va significa que la lama de casa iba a tirar los orines y los excrementos que se acumularon durante la noche directamente a la vía pública. Esto se hacía así hasta que se establece la red sanitaria. Entonces empieza el sistema de alcantarillado, empieza el sistema de agua corriente con posterioridad, empiezan las grandes demoliciones de los barrios que se consideraban que estaban degradados, que requerían avenidas más anchas para la aireación, porque como les comenté, durante mucho tiempo se consideraba que las bacterias se trasladaban exclusivamente en el aire. Entonces empiezan las aperturas de las grandes avenidas. Las grandes avenidas. Bueno, la primera fue París, que abrió grandes avenidas a lo largo del siglo XIX, que es la París actual. Pero después, en menor medida, nosotros también vamos a empezar a abrir, a ensanchar avenidas. Ustedes ven la avenida Independencia, que van a ver muchas medianeras, porque son una ley de ensanche que algunas casas tuvieron que soportar a través de la mutilación de sus viviendas. El ensanche de las avenidas, cada tres calles una avenida. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay, San Juan, Independencia, Belgrano, Río Adavia, Corrientes, Córdoba, etc. Hasta llegar al Libertador, en el tejido urbano. Y también la instalación del agua corriente. Primero el Palacio de Agua Corrientes de la Avenida Córdoba, que va a concentrar tanques de agua. Tanques de agua que se van a tomar del río y se van a tratar. Se va a tratar el agua. Se va a distribuir el agua. Y luego también se van a instalar cloacas. El sistema cloacal para las aguas hervidas, que es muy tardío en la ciudad de Buenos Aires. Donde durante mucho tiempo existía la letrina y durante mucho tiempo existía el aguatero, que te llevaba el agua a domicilio, porque no había sistema de agua corriente. Incluso el lavado de ropa se hacía a orillas del río, lo que aún contaminaba más la ciudad, porque es donde el aguatero tomaba el agua para distribuir en la ciudad. Entonces se van a instalar también lavaderos públicos. Se va a armar toda una industria del lavado, más organizado. Y otra cuestión, otra medida que se va a tomar en las ciudades europeas y en nuestra ciudad, es el entubamiento de arroyos. Porque el arroyo, el agua estancada, hoy sabemos que son agentes transmisores a través de los mosquitos, a través de insectos, transmisores de enfermedades también infecciosas. Por lo cual, se van a empezar a entubar los arroyos que hay en la ciudad y que hay también en nuestra ciudad. Ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires está montada sobre una red de arroyos. Entonces, empieza el arroyo más importante, el arroyo Maldonado, que es por donde hoy pasa la avenida Juan B. Justo, que estaba a cielo abierto, en zonas industriales, donde había mataderos, donde teníamos la industria del saladero, la industria del cuero, que es muy contaminante. Entonces, el agua se arrojaba directamente a estos arroyos. Se van a entubar y hoy día, bueno, ustedes saben que el arroyo Maldonado da lugar a la avenida Juan B. Justo, que por eso tiene un recorrido tan sinuoso, porque ahí había un arroyo que luego se va a entubar. Luego, bueno, este puente se desmontó hace poco, se creó el viaducto y un canal aliviador, porque eran zonas muy inundables, porque el hecho de entubar un arroyo, cuando el arroyo se desborda, sale de la boca de tormenta, sale el agua. Entonces, los problemas de inundación en la Ciudad de Buenos Aires fueron constantes, ¿no? El ensanche de avenidas para mejor aireación, también hay un plan de ensanche, la primera de ellas, la Avenida de Mayo. Y otro fenómeno que es común a toda ciudad de la Revolución Industrial, los espacios verdes, los parques públicos. Fenómeno que empieza en las ciudades que primero se industrializaron, Londres, París, ensanche de avenidas, arbolado público y parques públicos. Por supuesto, siempre Inglaterra liderando esta tendencia, porque es donde primero se produjo la Revolución Industrial. Entonces, la importancia de los parques públicos. Este es uno en Manchester, que ustedes pueden apreciar a través de esta lámina, el grado de contaminación que producía la industria, que se movía con una fuente de energía, fuerza motriz, que era la máquina de vapor. Y la máquina de vapor se calentaba con carbón. Carbón primero vegetal y luego carbón mineral. Por lo cual, el grado de contaminación era muy elevado. Bueno, Alexandra Park en Manchester, bueno, en fin, Hyde Park, que si bien era un coto de casa de Enrique VIII, después se va a abrir al público a lo largo del tiempo. Nueva York, cuando empiece su proceso de industrialización, va a dejar un rectángulo de 341 hectáreas para el Central Park, también con estos procesos, principios de higiene y de aireación de la Revolución Industrial. En fin, el Parque del Retiro y en nuestro caso, el Parque 3 de Febrero. En las propiedades que antiguamente eran de Juan Manuel de Rosas, tuvimos nuestro parque público para el pulmón verde que requería la ciudad a medida que se iba extendiendo la industrialización. La sustitución de importaciones de primera mitad del siglo XX. Bueno, en el caso nuestro es un parque de 400 hectáreas que fue siendo mutilado a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Bueno, nosotros también tomamos el auxilio de paisajistas franceses que ya habían trabajado en la Revolución Industrial en Europa en el siglo XIX y que contratamos para que vinieran acá a hacer su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!